Bien, entonces pasamos jóvenes a tener acá la parte de área de regiones circulares, área de regiones circulares, ya, después vamos a regresar a esta figura, porque esta figura es importante, se llama lúnula de Hipócrates, lúnula de Hipócrates. Vamos a estudiar entonces áreas de regiones circulares, ¿no? Lo primero, la primera fórmula es la fórmula principal, fórmula principal, ya, que es la fórmula de un círculo, ya sabemos nosotros qué cosa es un círculo, un círculo es la figura que está limitada por una circunferencia, una cosa es la circunferencia y otra cosa es el círculo. La circunferencia solamente es una línea, por lo tanto la circunferencia tiene longitud, la circunferencia tiene longitud, si nosotros cortáramos por acá, miren, si nosotros pudiéramos cortar a estas, que fuera de alambre, esta circunferencia y la estiramos, entonces esta será la longitud de la circunferencia, que por fórmula debe ser igual a 2 por pi por el radio, esto es la circunferencia, es un alambre, si lo estiramos y si lo formamos nuevamente la circunferencia, eso sería entonces solamente una línea. Tenemos acá, mira, tenemos acá toda esta parte, es la parte exterior a la circunferencia exterior, y acá tengo la parte interior, la parte interior, conjuntamente con la circunferencia forma lo que se llama un círculo, un círculo entonces es la reunión y la circunferencia con la parte interior, con la región interior, ¿correcto? Bien, entonces queremos calcular el área de la región circular, el área de la región circular debe ser esto igual a ¿quién? Debe ser esto igual a pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado, si el radio por ejemplo, si el radio fuera igual a 10, entonces el área de este círculo tendrá que ser igual a pi por 10 elevado al cuadrado, el área del círculo debe ser igual a 100, o sea 100 pi, el área debe ser igual a 100 veces pi, entonces, pero el área del círculo, si yo digo, ¿este pi qué cosa es? Pi es un número, pi es un número, pi es un número muy grande, muy grande, pi 3,14, 15 y un montón de decimales, pero aproximamos a 3,14, 16, 3,14, 16, entonces será acá 100 multiplicado por 3,14, 16, entonces el área del círculo debe ser igual a ¿cuánto? El área del círculo debe ser igual a 3,14, 16, entonces la respuesta podría ser hasta acá nada más, esta es la respuesta, el área de este círculo es 100 pi, o si no, el área de este círculo será 3,14, 16, si nos están dando la respuesta con pi sería así nada más, pero si nos dan en decimales sería que se ha reemplazado la letra pi por 3,14, 16 y la respuesta sería ¿correcto? Entonces, importantísimo, importantísimo, acá en Pitágoras solamente damos la respuesta con pi nada más, ¿ya? Bien, entonces, basándonos en esto con el círculo, tenemos partes del círculo, por ejemplo, la primera parte, ¿qué cosa es? Es un sector circular, ¿qué cosa es un sector circular? Miren ustedes, si yo trazo, por ejemplo, acá un radio, y por acá también trazo un radio, toda esta parte de acá se llama sector circular, ¿qué cosa es el sector circular? Es la figura limitada, parte del círculo limitada, por un radio, otro radio, y el arco que se obtiene, ¿verdad? Y el ángulo central vale teta, el ángulo central en sexagesimales, el ángulo central en sexagesimales, se puede calcular, sí, por una regla de 3,5, claro, mire, entonces, pi por el radio elevado al cuadrado, y le corresponde, ¿a cuánto? A 360 grados, entonces, el área del sector circular, y el área del sector circular, le corresponde una medida teta, entonces, el área del sector, área del sector, debe ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado, por la medida teta, entre 360 grados, ¿correcto? Esa es la fórmula, o si no, ponemos teta adelante, y la respuesta sería así, a la fórmula, el área del sector será igual a teta, por pi, por radio elevado al cuadrado, entre 360 grados, entonces, depende de teta, o sea, que yo puedo asegurar que el área de un sector, por supuesto, es una parte, es una parte del círculo, es una parte del círculo, por ejemplo, digo, si teta fuera igual a 90 grados, si teta fuera 90 grados, trazo así, trazo así, trazo así, ah, entonces, por ejemplo, si teta vale 90 grados, prácticamente lo que he hecho es dividir al círculo en cuatro partes iguales, cada una de ellas tendrá que ser un sector circular de 90, que es un cuadrante, ¿verdad?, un sector circular de 90, bien, entonces, acá tendría que ser 90, 90, luego pi, luego r al cuadrado, sobre 360. Si simplificamos, noventava parte, noventava parte, me va a quedar pi por el radio al cuadrado, sobre 4, precisamente esto de acá. Ah, cuando teta vale 90, entonces le corresponde la cuarta parte del círculo, el círculo es pi r al cuadrado, la cuarta parte será, ¿cuánto? Será, entonces, el área del sector debe ser igual a pi por el radio al cuadrado entre 4, ¿correcto? ¿Qué pasaría, profesor, si yo tuviera acá una circunferencia y tengo acá, miren ustedes, 120, 120 y 120? Estoy dividiendo a 360 en tres partes iguales, en tres partes iguales, cada una de esas partes es un sector de 120 grados, cada una de estas partes es un sector de 120 grados, entonces, cuando teta es igual a 120, entonces el área del sector tendrá que ser igual a pi por el radio al cuadrado entre 3, la tercera parte. Ah, bien, profesor, si yo tengo entonces que a este si fuera 90, sería la cuarta parte, si esto fuera 90, sería la cuarta parte, pero si fuera la mitad, 45, sería la cuarta parte de, perdón, la mitad de la cuarta parte, o sea, la octava parte, entonces cuando teta vale 45, entonces el área x será igual a la mitad de la cuarta parte, será pi por el radio al cuadrado sobre 8, cuando es 45, y cuando es 60, profesor, cuando es 60, tendrá que ser entonces la sexta parte, o sea, un sexto de pi r cuadrado, ¿sí? Esto así es como lo vamos a trabajar, en algunos casos muy raros, vamos a poner esta formulita. Generalmente pongo de frente, 90, la cuarta parte, 120, la tercera parte, 45, la octava parte, 60, la sexta parte. Importantísimo. Yo pregunto entonces, ¿qué parte del círculo será, qué parte del círculo será, cuando teta sea igual, cuando teta sea igual a cuánto? A 60 grados, ¿qué parte será? La sexta parte, muy bien, Laisha, muy bien, la sexta parte, ¿ya? Bien, y Connie también dice la sexta parte, Fabiola también la sexta parte, muy bien. ¿Qué parte, muy bien, Marjorie también, qué parte sería si fuera 45 grados, qué parte del círculo será? Si fuera 45, ¿qué parte del círculo será? La octava parte, muy bien, Teresita, muy bien, Marjorie, muy bien, Fabiola, ¿qué parte sería si fuera 120 grados? La tercera parte, Teresita, la hecha, muy bien, así es como vamos a trabajar entonces, de frente, ¿ya? Sin hacer la fórmula, en algunos casos, ya ustedes también se acostumbran a eso, para que salga el problema más rápido, ¿ya? Bien, bien, entonces ya sabemos qué cosa es un sector circular. Tenemos acá, entonces allí, es lo que hemos estado haciendo, si fuera 90, ¿qué parte sería? La cuarta parte, si, pi R cuadrado sobre 4. Si fuera 60, ¿qué parte sería? La sexta parte, pi R cuadrado sobre 6. Si fuera 45 grados, ¿qué parte sería? ¿Qué parte sería? La octava parte, pi R cuadrado sobre 8. Muy bien, muy bien. Siguiente, tenemos lo que se llama un segmento circular. ¿Qué cosa es un segmento circular? Es la figura, parte del círculo limitada por una cuerda, una cuerda y el arco que se obtiene. Una cuerda y el arco que se obtiene, ¿verdad? Esto de acá se llama segmento circular, que viene a ser una diferencia, una diferencia entre un sector circular menos un triángulo. Una diferencia entre un sector circular y un triángulo. Sí, eso de ahí. Ah, entonces el área será un sector circular menos un triángulo. Será el área del segmento circular. O si no, acá por fórmula, sector circular, teta por pi por R cuadrado entre 360 menos acá triángulo. Para un triángulo tendríamos fórmula trigonométrica, si fuera un triángulo cualquiera. Entonces, el producto R por R cuadrado entre 2 y multiplicado por el seno del ángulo. Ejemplo, profesor, si teta fuera igual a 60 grados. Si teta fuera a 60, entonces el área del segmento circular será igual. Sector de 60, sector de 60 será pi por el radio al cuadrado entre 6 menos, ah, pero si esto vale 60, esto será un triángulo equilátero. Será R al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Ese es para un segmento de 60 grados. ¿Qué pasaría si el lugar de 60 fuera 90, profesor? Si fuera 90, si teta vale 90, entonces el sector, perdón, el segmento, segmento de 90, de 90, será igual. Un sector de 90, o sea, un cuadrante, que debe ser la cuarta parte de pi por el radio al cuadrado, menos, ah, pero esto es 90, cateto por cateto entre 2, R al cuadrado entre 2. Sí, muy bien. Y así podemos nosotros ver para un sector, un segmento de 120, de 45 y todos los demás. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos entonces otra figura. Otra figura es lo que se llama la corona circular. Corona circular. ¿Qué cosa es una corona? La corona es la figura limitada por una circunferencia y otra circunferencia. Dos circunferencias concéntricas. Dos circunferencias concéntricas. ¿Qué significa? Dos circunferencias que tienen el mismo centro. Dos circunferencias que tienen el mismo centro. Circunferencia mayor de radio R mayúscula. Circunferencia menor de radio R minúscula. Ah, entonces, el área de la corona debe ser igual al área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. El área de la corona será igual a pi por R mayúscula al cuadrado menos pi por R minúscula al cuadrado. Factor común, profesor. Factor común, un pi. Y dentro del paréntesis, R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Por R, ahí está. Entonces, esa es la fórmula para calcular el área de una corona. Pero, profesor, R cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Si trazo el radio que pasa por el punto de tangencia, no es radio pequeñito. Y acá tengo el radio más grande. En este triángulo rectángulo así, puedo poner por Pitágora R cuadrado. R cuadrado menos R minúscula al cuadrado, me debe dar igual a A elevado al cuadrado. Entonces, en lugar de poner esta diferencia de cuadrados, pongo el área de la corona, será igual a pi por A elevado al cuadrado. Correcto. Según eso, entonces, profesor, las fórmulas que nos van a dar acá, ¿cuál es? El área de la corona, pi por la diferencia de cuadrados de los radios. Pi por la diferencia de los cuadrados de los radios. O si no, pi por A cuadrado. La A, ¿qué cosa es? La A vendría a ser una semicuerda. O sea, la mitad de la cuerda, una cuerda, en la circunferencia grande, que es tangente a la pequeña. Ah, la mitad de la cuerda, que es tangente a la pequeña, cuerda en la circunferencia grande. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Tenemos acá, entonces, lo que se llama la lúmula de Hipócrates. Lúmula. ¿Qué cosa es una lúmula, profesor? Una lúmula. Si yo tengo una circunferencia grande así, y tengo una circunferencia pequeña así, ah, entonces, esto de acá se llama lúmula. Lúmula. Profesor, acá una circunferencia grande. Por acá una circunferencia pequeña, pero así. Ahí está. Entonces, esto de acá se llama lúmula. ¿Correcto? Bien. Entonces, acá hay algunas lúmulas que se forman cuando yo tengo un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo así, que tiene los diámetros, son los lados del triángulo. Hipotenusa AC. Hipotenusa AC. ¿Verdad? Se traza una circunferencia. El diámetro es AC. ¿Verdad? Acá tengo cateto, que también lo convierto en diámetro, y trazo una semicircunferencia. Entonces, la circunferencia grande, la circunferencia pequeña, me va a dar acá esta lúmula, que tiene de área S2. Acá, para el otro cateto, también diámetro, tenemos acá una lúmula también. Bien. Entonces, fórmula. ¿Cuál es la fórmula, profesor? Que el área de la región triangular ABC es igual a la suma de las áreas de las lúmulas. Y vamos a retroceder acá, jóvenes, porque esa figura de ahí también la podemos ver acá. Miren ustedes ahí. Nos decimos la primera diapositiva. ¿Cuál era? Esa de ahí. Entonces, ahí tenemos esa diapositiva. Esta de acá es S1. Esta de acá es S2. Si el triángulo es el triángulo ABC, entonces, el área de la región ABC debe ser igual al área de la primera lúmula más el área de la segunda lúmula. Esta es fórmula, entonces. ¿Correcto? El área de la región triangular, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo. Y también acá tenemos otra formulita. Miren ustedes. Este de acá, que sea el área 3, y acá tengo el área 4. El área de la región triangular ABC también será igual a S3, pero ahora menos S4. S3 menos S4. Fórmula para calcular el área de la región triangular, ¿ya? Entonces, es importante. Tómenle foto a esto porque se va a borrar, ¿ya? Este de acá. Entonces, el área de la región triangular es igual a S1 más S2, o si no, S3 menos S4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos, a ver, a otra figura por acá. A ver lo que habíamos puesto acá la lúmula. Muy bien. Entonces, el área de la región ABC es igual a S1 más S2. Bien. Listo. Con esto, profesor, es suficiente. Con eso resolvemos todos los problemas. Con eso resolvemos todos los problemas. Ah, esto solamente de frente, sin hacer ningún trazo auxiliar, sin hacer ningún traslado. De frente. El área de la región cuadrada, acá tengo la región cuadrada, ¿verdad? Si le quito este triángulo, le quito este triángulo y le quito ese cuadrante, me va a quedar el área A y el lado del cuadrado es 6. Por lo tanto, como M punto medio, 3, 3, 3, 3, listo. Todo el mundo a resolver, ¿verdad? El área X es igual, el área de la región limitada por el cuadrado, menos dos regiones triangulares, menos un cuadrante. A ver, ¿cuánto sale? La respuesta, ¿ya? A ver, todo el mundo a resolver. ¿Quién lo hace primero? 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 Gracias. 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 Profesor, ¿está apagado su microse? Bien, muy bien, correcto, entonces ya estamos viendo acá que será el área del cuadrado la región cuadrada menos dos triángulos rectángulos menos el cuadrado. El cuadrado, 6 al cuadrado. 2, 6 por 3 entre 2, ¿verdad? Y menos pi cuartos del radio, 3 al cuadrado. Correcto. Seguimos acá. El área es igual. 36 hay acá y acá tenemos 6 por 3 18. 36 menos 18, también sale 18. Menos 9 cuartos de pi, que sería la respuesta. Pero si sacamos factor común 9, entonces va a quedar dentro del paréntesis 2 menos pi cuartos. 2 menos pi cuartos, la respuesta es la B. Muy bien. Problema número 2. Problema número 2. Calcular el área de la región sombreada. El área de la región sombreada si ABCD es un rombo. ABCD es un rombo y el radio de la circunferencia es raíz de 3. Entonces, ustedes pueden unir el punto B con el punto D. Si unen B con D, van a salir dos triángulos equiláteros. O sea, no necesito, no necesito la fórmula del rombo. Porque voy a tener acá dos triángulos equiláteros. Sí, y el radio del círculo es raíz de 3. Para calcular el lado del triángulo equilátero, acá va a salir un 4. ¿Por qué? ¿Por qué sale 4 acá? A ver, ¿por qué sale 4? ¿Por qué sale 4 acá? 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 Gracias. A ver, dame la respuesta, entonces, si no ves la clave, dame la respuesta nomás. A ver, ¿qué hacemos acá? Miren, vamos a ver aquí, bueno, la respuesta está en el TPD, ¿no? Sí. A ver, yo puedo decir, si el radio vale la raíz de 3, ah, ese es el radio, ahí está, a ver, radio para arriba, radio para abajo, son perpendiculares a los lados BC y AD, raíz de 3, raíz de 3, quiere decir que la altura vale 2 raíz de 3, la altura vale 2 raíz de 3. Entonces, esa altura la puedo ver acá, a partir de B, si quieres, o puedo verla a partir de C también. Pasamos así. Mira, A se ve ahí. Entonces, CH es la altura también. CH vale 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Y entonces, como acá tengo 60, esto también será 60, y por acá tenemos 30, 30 de la altura. Entonces, 2 raíz de 3, acá irá 1 raíz de 3, ¿verdad? A ver, acá sería, no, acá sería un 2, un 2 nada más, un 2, 2 raíz de 3, y la hipotenusa vale 4, triángulo rectángulo. Entonces, DC vale 4. Entonces, el lado del rombo será acá 4, 4, 4, y si yo trazo así, esto será un rombo ABD y un rombo BCD. Bien, entonces, el área X debe ser igual. El área de todo el rombo, que está formado por 2, 2 triángulos equiláteros, menos el área del círculo. Entonces, tenemos aquí 2 triángulos equiláteros, 2, y cada triángulo equilátero es 4 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. 4 al cuadrado raíz de 3 sobre 4, menos el círculo pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado. Entonces, tendríamos ahí, ah, va a salir acá, claro, 16 por 2, sería 32 entre 4, 8, 8 raíz de 3, menos 3 veces pi, que sería la respuesta al problema. ¿Ya? Bien. A ver, ahí dice otro. Ahora sí, ahí tiene la respuesta. Calcular el área. Acá también debe ser, sin hacer muchas cosas, solamente decimos el área total menos el área de la figura que no está asombreada. O sea, la figura asombreada es lo que me están pidiendo, la figura que está en verde, que debe ser igual al área total, al área de un cuadrante menos el área de un triángulo, el área del cuadrante menos el área del triángulo. El área del radblan del mundo. Bueno, si ustedes quieren, yo repito, no hay problema por el mismo y problema. A ver, a ver, regresamos. Aquí está, miren. Tenemos acá un rombo. Ah, un rombo. ¿Cómo hacemos un rombo acá? A ver, lo hacemos así. Este caso es el rombo, pero el rombo está formado, si yo uno D con B, así, D con B, entonces este rombo está formado por quién? Como acá valen 60, estos lados son iguales, son iguales, son iguales acá. Acá tengo el punto A, el punto C, acá también valen 60. El triángulo que se forma acá es un triángulo equilátero. Dos lados iguales y el ángulo que forman es 60 grados. Entonces, este lado también tiene dos palitos. Por supuesto, acá, de igual manera, entonces dos lados, el ángulo que forma 60, este triángulo también será equilátero. Entonces, habría que buscar cuánto vale el lado de este triángulo equilátero. Acá todavía no se sabe si vale 4, no se sabe. Lo que sí me dicen es que el radio vale 3, el radio vale 3, el radio vale 3, profesor. O sea que para allá, perpendicular, a uno de los lados vale raíz de 3, para el otro también será entonces igualito, raíz de 3. O sea que la altura del rombo, la altura del paradogramo es 2 raíz de 3. Esa altura también la puedo ver acá, esa altura, 90, 90, 90, 90, 90, sale esta figura. Si quieres acá un puntito N, acá un puntito M, un puntito H acá. N, M, C, H será un rectángulo, donde los lados opuestos son iguales. Entonces, raíz de 3 más la raíz de 3, 2 raíz de 3. Estas líneas son paralelas, 60, acá también 60, y acá 30. Muy bien. Cateto que se opone a 60, vale 2 raíz de 3. Cateto que se opone a 30, debe ser igual a 3. Ah, entonces, cateto pequeño vale 3, cateto grande vale 2 raíz de 3. Entonces, quiere decir entonces, perdón, acá debe ser 2, ¿no? 2, 2 nada más, y acá 2 raíz de 3. Y acá ahora sí, por ese motivo acá sale 4. O sea que el lado del rombo es 4. Lado del rombo 4, lado del rombo 4, lado del rombo 4. 4 acá, 4 acá, 4 acá y 4 acá. Entonces, la figura total, la figura total, el área total, total, ¿a qué será igual? Será igual, 2 triángulos equiláteros, 2 triángulos equiláteros. Cada triángulo equilátero, fórmula, lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Lado que vale 4 al cuadrado, por la raíz de 3 sobre 4. Este es el área total, el área total, total, ¿cuánto será? Acá tengo 4 al cuadrado, 16. 16 por 2, 32. 32 entre 4. Va a salir 8 veces la raíz de 3. Bien, muy bien. Pero para el círculo, lo que está aquí adentro, el radio es raíz de 3. Entonces, el área del círculo debe ser igual a pi por el radio al cuadrado. Debe ser igual a pi. El radio vale la raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? Raíz de 3 al cuadrado, 3 por pi. 3 por pi. Entonces, el área que me están pidiendo, el área de la región sombreada, sombreada, debe ser igual. El área total, el área total, menos el área del círculo. Ah, entonces, el área de la región sombreada debe ser igual. El área total es 8 raíz de 3. Y el área de la región circular es igual a cuánto? 3 veces. Se acabó. Esa es la repetición. ¿Listo? A ver si desean. Ustedes le toman foto a eso para borrarlo. Debo borrarlo. Listo. Entonces, ahora sí, borro. Para nosotros, ahí es bueno, ya está. El radio vale la raíz de 3. La altura vale 2 raíz de 3. Esa altura también se puede ver afuera. 2 raíz de 3. Entonces, por ese motivo es que la hipotenusa en el pequeño triángulo rectángulo sale 4. El área total son 2 triángulos equiláteros. 2 por 4 cuadrados raíz de 3 sobre 4. Menos el área del círculo. Y ahí va a salir entonces 8 raíz de 3 menos 3 pi. ¿Ya? Bien. Problema número 3. ¿Cuánto sale ahí? A ver. Será el área del cuadrante menos el área del triángulo. ¿Quién lo hace primero? La hecha dice que sale la A. ¿Quién lo hace primero? Valeria también dice la A. Atriz también la A y Fabiola dice 16 por pi menos 1 o sea también la A muy bien último la A también dice Luis bien a ver veamos para bien para calcular el área de la región que está sombreada entonces yo necesito cuánto será el radio del cuadrante para ello me dicen que DH vale 4 ah DH vale 4 nada más ¿verdad? el área de la región que está sombreada será igual el área del cuadrante total 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 acá menos el área de la región triangular ODB ¿correcto? bien el triángulo OHD ¿verdad? tenemos que DH vale 4 DH vale 4 pero como está al frente de 30 grados cateto 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 que se pone a 30 la mitad de la hipotenusa la hipotenusa OD debe ser igual al doble entonces OD vale 8 y eso viene a ser el radio eso vale 8 pero eso es el radio del cuadrante entonces AO AO también es el radio del cuadrante radio que vale 8 ¿verdad? y por supuesto acá abajo también vale un 8 así todo este también será un 8 bien entonces con eso es suficiente porque ya puedo decir el área de la región total es un cuadrante la cuarta parte de pi por el radio al cuadrado la cuarta parte de pi el radio vale 8 8 al cuadrado 64 entre 4 sale 16 entonces el área de AOB es 16 pi el área de la región triangular ADB ODB es igual a base por la altura entre 2 la base 8 la altura 4 entre 2 ¿cuánto sale? 16 y solamente restamos solamente restamos restamos 16 pi menos 16 o si no sacamos factor común 16 y va a quedar 16 multiplicado por pi menos 1 la respuesta es la A bien entonces nosotros podemos ver acá de repente miren ustedes podríamos decir si tengo acá un semicírculo vamos a suponer un semicírculo y acá un círculo bueno se ve feo eso a ver digamos que yo tengo acá un semicírculo así un semicírculo así y tengo acá adentro un círculo círculo máximo ¿verdad? vamos a suponer que este segmento de acá valiera un 8 un 8 ¿verdad? el radio grande vale 8 entonces quiere decir que de aquí hacia arriba también debe ser 8 la mitad 4 la mitad 4 entonces el área de esta figura que está sombreada acá se puede calcular claro porque será el área del semicírculo menos el área del círculo el área del semicírculo menos el área del círculo también así por diferencia de área por diferencia de área por ejemplo tengo acá un semicírculo también así y acá adentro dibujo un cuadrado ay me piden calcular el área de esta región ¿verdad? entonces también será por diferencia el área del semicírculo menos menos el área del cuadrado ejemplo este pedacito de acá vale un 2 acá vale un 2 el lado del cuadrado será entonces ¿cuánto? el lado del cuadrado será 4 acá también será 4 y por supuesto tú conoces esto triángulo rectángulo así ve triángulo rectángulo donde el cateto mayor es el doble del menor y el cateto mayor es el doble del menor por pitahora esto va a salir 2 raíz de 5 con esto entonces puedo calcular ya que 2 raíz de 5 es el radio entonces puedo calcular cuánto será el área del semicírculo menos el área del cuadrado porque ya conozco el lado ¿verdad? o sea simplemente por diferencia de área diferencia de área a ver otro problemita acá dice calcular el área de esta región ¿qué región es esa? esta región está limitada por una cuerda y el arco que se obtiene una cuerda y el arco que se obtiene ah una cuerda y el arco que se obtiene entonces esta figura es un segmento circular un segmento circular un segmento circular ustedes recuerdan acá para un círculo esto es un segmento pero este segmento de acá viene a ser una diferencia entre un sector circular menos un triángulo sector circular menos un triángulo para calcular el área del sector circular el área del sector circular entonces necesito este ángulo central porque el radio ya sé que vale 2 2 ¿verdad? pero me hace falta este ángulo central pero este ángulo central es igual a este arco este arco de acá digamos teta este arco ¿verdad? pero entonces miren ustedes que yo podría calcular cuánto vale este teta cuando sepa este alfa no quiero saber cuánto vale teta sabiendo que acá vale alfa y beta se puede calcular alfa más beta entre 2 claro que sí porque alfa más beta entre 2 es 60 ángulo interior alfa más beta entre 2 es 60 ¿verdad? muy bien entonces entonces ya puedo saber cuánto vale alfa más beta y cuando sé cuánto vale alfa más beta puedo saber teta ¿verdad? y si ya tengo teta entonces ya tengo acá para calcular el área del sector y tengo para calcular el ángulo este ángulo teta puedo calcular cuánto vale el área de la región triangular a ver ahora sí todos ustedes resolviendo eso a ver Luis dice la A la A bueno no hay A aquí bueno no hay A no hay A no hay A No, el 2 es el dato del problema El 2 es el radio Este es el radio El radio es igual a 2 El radio vale 2 El radio vale 2 El radio vale 2 A ver, ya puesto ahí Claro, el radio vale 2 Y Joel dice 2 pi tercios menos raíz de 3 Bien, muy bien Les decía entonces Para calcular cuánto será El área del segmento circular ¿Qué debo hacer? Debo decir, primero Yo sé que este ángulo de acá Este ángulo de 60 Es un ángulo interior Ángulo interior Porque el problema 4 ¿Ya? Ángulo interior Entonces, digo lo siguiente A ver Por ser un ángulo exterior Acá interior Que la medida AD Más la medida CB Entre 2 Da 60 Este arco de acá Este arco Más este arco Entre 2 Me debe dar 60 Ah, o sea que La medida del arco AD Más la medida del arco CB Es igual a 120 Si la suma de estos 2 Es 120 Entonces, esto de acá Para completar 180 Para completar 180 ¿Cuánto falta acá? Acá vale ¿Cuánto? 180 menos 120 ¿Cuánto será eso? Eso debe ser 60 Acá debe ser 60 Ah, si vale 60 Entonces Voy a unir Entonces aquí Miren Voy a unir aquí Este punto C Punto C con el punto O Uno hace ¿Verdad? Para formar un sector Y acá también uno hace Este D con el punto O Y sale entonces Un sector de 60 Claro, acá hay 60 Acá también hay 60 Este lado vale 2 Este lado vale 2 Entonces es un sector De 60 grados Menos un triángulo equilátero Sector de 60 Menos un triángulo equilátero ¿Verdad? Sector de 60 Menos triángulo equilátero Correcto Ah, entonces el sector de 60 Es la sexta parte de pi Por el radio al cuadrado Entonces será la sexta parte De pi Por 2 al cuadrado Y para el triángulo equilátero El lado es 2 2 al cuadrado Raíz de 3 Sobre 4 Se cancelan 4, 4 Sí, se cancelan estos dos de acá 4, 4 Y acá va a quedar 4 entre 6 Dos terceras partes Dos terceras partes de pi Menos raíz de 3 Dos tercios de pi Menos raíz de 3 Calcular el área de la región sombreada A ver quién lo hace primero Área de la región sombreada La C La C dice la C La Echa Fagiola Lucas Antonella Luis también dice la C Marjorie también dice la C Ángela También la C Bien, a ver ¿Cómo recibimos esto? Y Juan Joel también Ah no, pero Juan Joel dice la B Ah, cuidadito Juan Joel no está de acuerdo con ustedes Juan Joel dice la B Todos los demás han dicho la C A ver ¿Qué hacemos acá? Sabemos nosotros Esta figura de acá Por si acaso Tiene el nombre de Naveta La figura se llama Naveta En geometría Esta figura No se llama Hojita Se llama Naveta Naveta ¿Ya? Bien Entonces Esta naveta Se puede dividir en dos partes Si yo trazo así Mira Si yo trazo esta diagonal así Diagonal Entonces Si el total es el área X Acá será el área X Dividido entre dos Y acá el área X Dividido entre dos ¿Correcto? Entonces Esas partes Viene a ser un segmento circular Cada una de estas partes Será un segmento circular Este que está acá Es un segmento circular Que viene a ser igual a quien? Viene a ser así Mira Este de acá Sería Ah Este de acá Que viene a ser igual a quien? A un sector de 90 Menos un triángulo rectángulo Sector de 90 Menos triángulo rectángulo ¿Correcto? Bien Muy bien Dice entonces acá Trazamos la diagonal Entonces queda dividido en dos partes Segmentos de 90 Bien Cada una de esas partes Será ese medio Ese medio Entonces Ese medio de ahí Viene a ser una diferencia Entre el sector Sector ABC Menos el triángulo ABC Sector ABC Menos triángulo ABC El sector ABC Es la cuarta parte De un círculo Y el triángulo Es cateto por cateto Entre dos Ah Entonces el área X medios Será igual A la cuarta parte De pi por el radio al cuadrado Menos Dos por dos Entre dos Por supuesto Por supuesto Acá va a quedar cuatro Y entre cuatro Se va a eliminar Va a quedar pi Y acá dos Entre dos Elimina Queda un dos S medio S x medios Es igual a pi menos dos Y el área x Será igual a dos Que multiplica a pi menos dos El área x Será igual a dos Que multiplica a pi menos dos Pero ¿Cuál es el área x? El área x Es toda la naveta El área x Es toda la naveta O sea Esta figura Esto sería el área x Ya El área Bien La respuesta es la c Muy bien Otro problema Problema 6 Calcular dice El área de la región Solamente Solamente aplicar la fórmula Porque se trata de un cuadrado 6 6 Acá será 6 Acá también será 6 Lo que me falta es el ángulo ¿Quién lo hace primero? 3 pi dice Fabiola 3 pi A ver A ver Para Ver aquí ¿Qué dice Juan Joel? Juan Joel La anterior Mientras que vamos ustedes haciendo eso Veamos acá Mira Tenemos acá Esta es la naveta La naveta es esta de acá Esta es la naveta Todo esto de acá Es la naveta Eso es lo que me piden calcular Esto es Sx Sx Eso es Sx Correcto Pero Yo lo que quiero es Yo lo que quiero es Acá dividir Porque esto de acá no lo conozco Entonces yo divido La misma figura La misma figura Igual Digamos que es la misma figura La misma figura Ah Ah pero Trazo acá la diagonal Y entonces tengo acá Esta partecita Eso de ahí Viene a ser la mitad De Sx Esto de acá Es Sx La mitad Esto es Sx medio Sx medio Esto de acá Que es la mitad De la naveta La mitad De la naveta Que viene a ser Igual a quién A este sector circular De 90 Menos el triángulo Rectángulo A ver Hasta ahí creo que se entendió ¿Qué dice? Dice Juan Joel ¿Está bien? Correcto Muy bien Entonces podemos continuar Por acá Ah entonces Calcular el área De la figura Que está asombreada Pero la figura Que está asombreada De frente Si tiene forma O sea no hay necesidad De transformarla No Porque ya sabemos Que esa figura Será un sector circular Para calcular El área Del sector circular Me hace falta El radio Y me hace falta El ángulo El radio Y el ángulo Contenera Dice Tres píos De la figura Orgale Dicelinis Tres píos Gracias. Todo está resolviendo. Bueno, aquí tenemos dos circunferencias, ¿verdad? Estas circunferencias se están cortando en el punto P. ¿Cómo utilizo ese punto P? Uniendo P con D, si ya está unido. Uno P con A, que es el otro centro. Se une con los centros. Acá será 6. Acá tendrá que ser 6 porque es un radio. Entonces, la figura que sale es un triángulo equilátero. Sí, muy bien. Al trazar a P, se forma un triángulo equilátero. Claro, porque voy a tener que AP vale 6, PD vale 6, AD vale 6, triángulo equilátero. Y el ángulo que forman es de 60 grados. El ángulo que forman es de 60 grados. Ah, entonces, profesor, quiere decirte que si acá tengo 90 total, una parte vale 60, la otra parte debe ser igual a 30. ¿Cuál? Eso que está ahí, 30. Y si tenemos 30, 30 es la doceava parte de 360. 30 es la doceava parte de 360. Entonces, el área que nos corresponde será la doceava parte de pi por el radio al cuadrado. Entonces, el área será igual. ¿A quién? A la... O si no, escribimos la fórmula. Pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado, por 30 entre 360. Pi por el radio al cuadrado, por 30 entre 360. ¿Verdad? Y entonces, ¿nos va a quedar cuánto? Nos va a quedar 3 pi. Muy bien la respuesta, 3 pi. ¿Correcto? Seguimos. Problema 7. Acá sí, nosotros vamos a tener que hacer una transformación. Vamos a hacer una transformación. Vamos a trasladar figuras. Trasladamos figuras. ¿Correcto? Ah, entonces, profesor, ¿qué debo hacer acá? Mira, yo hago una figura así, trazo así estas dos líneas, y al trazar las líneas nos damos cuenta que hay figuras que son similares, que son congruentes. Esta figura que está aquí, mira, esta figura de aquí, que es la mitad de la naveta, es igual a esta otra que está acá sin sombrear. Esta figura que está aquí también es igual a esta otra que está sin sombrear. Entonces, yo voy a sacar esta figura que está aquí, la voy a sacar y la voy a poner para acá. Esta figura también la saco de aquí y la paso para acá. Ah, bien. Entonces, voy a sacar esto, ya no va a valer, esto ya no va a valer, sino va a estar aquí y aquí. Y la figura se transforma. ¿En qué se transforma, entonces? ¿En qué se transforma? A ver, miren, ustedes se transforman. Si yo traslado esta figura, se transforma en esta figura. ¿Sí? ¿Se da cuenta ahí? Entonces, he trasladado lo que estaba aquí abajo sombreado, le he pasado para arriba. Lo que estaba abajo sombreado le he pasado a la derecha. Y entonces, está saliendo una figura grande que viene a ser un segmento circular de 90 grados. Segmento circular de 90 grados. Entonces, se transforma el segmento circular de 90 grados en un radio 4. Por ello, será igual a un sector de 90 menos un triángulo rectángulo isósceles. Sector de 90, la cuarta parte de pi por el radio al cuadrado. Cuarta parte, cuarta parte, cuarta parte de pi por el radio 4 al cuadrado. Es el sector de 90 menos, menos, ¿quién? 4 por 4 entre 2. Ahí está. Esto es lo que tengo que hacer. Muy bien. Será el área del cuadrante menos el área del triángulo. El área del cuadrante menos el área del triángulo. Eso me da, entonces, 4 por pi por 4 al cuadrado entre 4 menos 4 por 4 entre 2. ¿Correcto? ¿Cuánto sale eso? 4 pi menos 8. 4 pi menos 8. Si no, factor común 4 multiplicado por pi menos 2. 4 por pi menos 2. ¿Listo? Acá, mucha atención en este problema. Igual que si yo tuviera, por ejemplo, una figura así. Mira, si yo tuviera una figura así. A ver. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? A ver, por ejemplo, yo tengo una figura así, de esta manera. Son dos cuadrados. Dos cuadrados. A ver, y acá tengo esta figura así, y acá una figura así. Bien, entonces, me piden calcular el área de esta figura de acá. Calcular el área. ¿Qué cosa hago? Ah, este que está aquí es igual a este que está aquí. Entonces, ya no vale esto, lo paso para acá. ¿Correcto? Lo paso para acá. O si no, por ejemplo, una figura así. Una figura de esta manera. A ver. Se vería una figura así, mira. Así. Así. ¿Verdad? Digamos que fuera así también. Y así. Ahí está. ¿Verdad? Y me dicen, calcular cuánto vale el área de esta figura de acá. Mira. Esta figura. Pero también igual con esta figura de acá. Con esta figura de acá. Y con esta figura. Calcular el área de la figura asombreada. El área de la figura asombreada, sabiendo que el lado del cuadrado vale 4, 4, 4 y 4. Ah, entonces, ¿qué debo hacer? Pues esta figura que estaba acá arriba, ya no vale. La voy a poner acá. Entonces, la figura asombreada ahora se ha convertido en un medio círculo. Medio círculo cuyo radio vale 2. Entonces, el área de la figura será igual a cuánto? A pi por 2 al cuadrado entre 2. ¿Cuánto es la respuesta? 2 pi nada más. ¿Verdad? O sea, eso se llama traslado de figuras. Trasladar las figuras para darle una forma. ¿Verdad? Para darle otra forma. Forma de una figura conocida. Forma de una figura conocida. Bien. Entonces, nos dan esta figura. Calcular eso. ¿Qué cosa es, profesor? Eso podría ser una lúrula. ¿Verdad? Podría ser una lúrula. Pero, y entonces, ¿y esa figura cómo la voy a resolver? Entonces, voy a transformar esta figura. Voy a transformarla. ¿Cómo la transformo? A ver, mira. Ahí está la figura. Esa es la figura que me dan. Pero, ¿qué debo hacer acá? ¿Qué cosa es lo que debo hacer? Ah, bueno, ahí tenemos los puntos A, O, B, O, 1. El radio vale 6. Trazo, entonces, los radios. Trazo cuerda. La cuerda 1A y la cuerda 1B. Trazo dos cuerdas. Cada una de esas cuerdas vale 6, por supuesto. 6 y 6. ¿Qué más? También trazo los diámetros. Diámetros. ¿Qué diámetros voy a trazar? A, E, U, A, perdón, A, B. A, E. Un diámetro es A, E. Otro diámetro es B, C. Y otro diámetro es O, 1, D. A ver, eso que está ahí. Ya tengo los diámetros. A, E, B, C y O, 1, D. Tengo los diámetros. Como son diámetros, cada radio vale 6. Entonces, voy a tener radios de longitud 6. Se van a formar triángulos equiláteros. Triángulos equiláteros. ¿Por qué equiláteros, profesor? Porque esto de acá, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de ellos vale 360 entre 6. 360 entre 6. Cada uno de ellos vale 60, 60, 60. Si esto de acá vale 6. 6 y en medio 60, triángulo equilátero. 6, 6 y en medio 60, triángulo equilátero. Ya sé. Listo. Entonces, se forman triángulos equiláteros y ángulos centrales que van a 60. ¿Cuáles triángulos equiláteros y cuáles ángulos de 60? Mira. Ahí está. Este lado de acá, 6, 6, 6. ¿Verdad? Porque este de acá será un radio que vale 6. Radio que vale 6. Centro. Radio que vale 6. Equilátero. Acá también 6, 6, 6 de equilátero. ¿Verdad? Entonces, los ángulos van a valer 60. 60, 60. Y el opuesto por el vértice, 120. 120 ahí. ¿Correcto? 120. Muy bien. Muy bien ahí. Entonces, pero sigue siendo la misma figura. La figura asombreada sigue siendo igual. La figura asombreada. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Ah, lo que debo hacer es transformar la figura. Pero mira, mira esta figurita de acá. Mira esta figura. Este de acá es un segmento circular. Y este segmento de acá, también segmento circular. Ah, entonces, este de acá ya no va a valer. Lo borro y lo voy a poner acá. De igual manera, este de aquí tampoco ya no va a valer. No vale. Y esto lo voy a poner acá. Ahí es. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Listo. Profesor, de arriba lo borro. Lo de arriba lo borro. No vale. No vale. Y lo voy a poner ¿dónde? Ahí lo voy a poner. Ah, acá a la derecha abajo. También. Ese de ahí abajo. Ese segmento de ahí. También lo borro. ¿Verdad? Lo estoy borrando. Vengo a ustedes que lo estoy borrando. Lo borro. ¿Y lo pongo dónde? Ahí. Entonces, ahora sí se transformó la figura. Se transformó la figura. Y esa figura está formada ¿por quién? Está formada por un sector circular de 120. Sector circular de 120. Y acá un triángulo equilátero. Y acá otro triángulo equilátero. 120 acá. Triángulo equilátero. Claro. Porque si acá hay 60, 60. Acá también será 60. 60, 60. 60 también. Y entonces, esto será un triángulo equilátero y equilátero. Correcto. Entonces, ahora sí, la figura X estará formada por el sector COE y dos triángulos equiláteros. Correcto. El área X será igual. Sector de 120. Sector de 120 es la tercera parte de pi por el radio al cuadrado. Tercera parte de pi por el radio. Pero el radio vale 6 al cuadrado menos dos triángulos equiláteros. Cada triángulo equilátero será lado 6 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Bien. Si efectúo, tengo acá 36 entre 3, ¿verdad? 36 entre 3, 12 pi. 12 pi. Y acá tengo 36 entre 4, 9 por 2, 18. ¿Cuánto va a salir eso? Ahí está. 36 pi menos 18 raíz de 3. Saco factor común 6. 6. Y me va a quedar 6 por raíz de 0. Fíjate, bien, en eso. Entonces, este tipo de problemas es para trasladar figuras. Trasladamos figuras. Lo que tenía esta forma, mira, esta forma de acá, la he cambiado a esta forma. ¿Sí? He cambiado. Muy bien. A ver, otro problemita para ustedes, antes que nos toquen el timbre acá. A ver. Listo. A ver esta figura de ahí. ¿Cómo resolver esta figura? Y se trata de un triángulo equilátero grande, triángulo equilátero cuyo lado vale 12, M punto medio, N punto medio y P punto medio. Calcular el área de la región que está allá adentro, en medio. Esa figura se llama triángulo curvilíneo. Triángulo curvilíneo. Listo. Pregunta. ¿Dónde sale 6 raíz de 3 cuartos? 6 raíz de 3 cuartos. A ver, el anterior, ¿no? 6 raíz de 3 cuartos. ¿Dónde? 6 raíz. Acá, no sé, ¿será este de acá? Será este de acá. Son dos. Dos triángulos equiláteros. Un triángulo equilátero es este de acá. Triángulo equilátero. ¿Verdad? Cada lado. Lado al cuadrado. Área de la región triangular equilátera. ¿Cómo es? Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Es este. Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Es este. Los dos juntos se pone acá adelante un 2. ¿Ya? A ver. No sé si esa es tu pregunta. ¿Esa es tu pregunta? La 9. No sé, pues, si estamos, ¿dónde estamos? En la 8, la 9, dices tú. No sé. A ver, ¿quién tiene? Ah, ya, correcto. Entonces, Juan Joel, correcto. Bien. Ahora, Luca, Luca ya se sabe el problema, ya lo ha visto varias veces. Bien. Entonces, ya sale la verita. Fabiola, la 9 también. Muy bien. Bien. Y entonces, ¿y acá cómo sería? Sería un triángulo equilátero menos, triángulo equilátero menos, tres sectores de 60. Triángulo equilátero menos, tres sectores de 60. Un triángulo equilátero grande, así, cuyo lado vale 12, 12, 12. Y acá tengo un sector, mira, un sector de 120 por acá. Perdón, de 60. Sector de 60. ¿Por qué? Porque este ángulo vale 60. A ver. Y por acá tengo otro sector de 60 también. Este de acá vale 60. 60. Y acá, completo, el que está acá arriba, también vale 60. Y todos juntos sale un semicírculo. Semicírculo cuyo radio vale 6. 6. Entonces, voy a restar el área de la región triangular equilátera menos un semicírculo. Entonces, el área de X debe ser igual. 12 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. 12 al cuadrado raíz de 3 sobre 4 menos, menos. Semicírculo cuyo radio vale 6. Pi por 6 al cuadrado, entre 2. Bien. Entonces, el área de X acá debe ser igual. 144 entre 4, 36 raíz de 3. ¿Verdad? Bien. Y menos 18 veces pi. Saco factor común. Factor común 18. Dentro del paréntesis va a quedar 2 raíz de 3 menos pi. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, esa sería la respuesta para el problema 9. Sería la B, ¿no? La B. Correcto. Bien, jóvenes. Ahí vamos a llegar. Hasta ahí llegamos porque ya nos tocó el timbre. Les toca entonces examen. Examen. ¿Ya? ¿Cuál fórmula? ¿La fórmula para quién? ¿Para quién? Para el triángulo equilátero. Ya lo conoce, pues. Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y para el semicírculo, pi por lado al cuadrado entre 2 solamente. Entre 2. ¿No? El equilátero, lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Equilátero, lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Para un triángulo equilátero. Triángulo equilátero cuyo lado es L, L, L. El área. El área es igual. Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Ahí está. ¿Listo? Bien, jóvenes. Ahora sí, todos deben estar bien. Bien, todos deben salir bien en su examen. Espero que sí. Es el último examen que damos. Y después vamos a ver el full práctica si es que nos toca. ¿Ya? Bien. Ahí nos quedamos entonces. Den buena práctica. Y si ya no nos podemos encontrar, sigan estudiando bastante. Porque lo que importa acá para nosotros los profesores de Pitágoras es que ustedes ingresen. ¿Ya? Ingresen. Están estudiando bastante. ¿Ya? La pregunta... ¿Tres datos? ¿Cuáles tres datos? La pregunta 1. La pregunta 1. ¿Dónde estará la pregunta 1? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira todo lo que tengo que hacer. Mira todo lo que tengo que hacer. Mira todo lo que tengo que hacer para la realidad. Porque tú me has preguntado en el momento. Acá es 6, 6, acá es 6, acá es 6, acá es 6. Entonces, N, punto medio, 3 y 3. Listo. A ver, ojalá que nos volvamos a encontrar. Si no, sigan ustedes en su intermedio. ¿Ya? No hay que ponerse triste. Muy bien. Lo importante es que sigas estudiando. Sigas estudiando. Acuérdate de mí, de todos mis consejos. Acuérdate de todo lo que yo te sugiero para que resuelvas el problema. Te aseguro que te van a salir. ¿Ya? Muy bien, Laicha. Bien, gracias, 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 Laicha. Gracias, Lucas. Muy bien. Ah, bueno. Y esto ya tienes que haberlo... Tienes que haberlo apuntado. Todo lo que yo... Todo lo que yo les he estado aconsejando. Lo que yo les sugiero para que resuelvan problemas. Claro, muy bien. Tienes que seguir para adelante. Tienes que seguir para adelante. Ojalá que algún día nos encontremos. Algún día nos conoceremos. ¿Ya? Cuando se acabe toda esta situación. Algún día me vayan a visitar a la Academia Pitágora. ¿Ya? Bien. Ahí nos quedamos entonces. ¿Ya? Pásen ustedes a su examen. Tiene que salir 3 de 3, ¿ya? ¿Ya? Tiene que salir 3 de 3, 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 ¿ya? ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias a ustedes por participar Muchas gracias a ustedes por responderme Más estrellas, muy bien Muchas gracias por todas las estrellas que me ponen Muchas gracias Pasen a su examen Gracias, gracias, gracias por sus bendiciones También para ustedes, gracias Cuídense bastante, cuídense Cuídense Jani, muy bien que tu vida Jani Me voy viendo, me has contestado Gracias, también Nos vemos, nos vemos Jani Nos vemos Cuídense bastante Gracias Así como ustedes todavía no vamos a ver Como ustedes todavía no vamos a ver Más tardecito tenemos full práctica Más tardecito tenemos full práctica Ya todavía no nos despidamos Tenemos más tardecito creo No, no me acuerdo No, full práctica mañana Mañana, doctor Full práctica Sí Bien, bien, bien Muchas gracias a ustedes Y ahora más tardecito entonces Más tardecito Nos vemos en full práctica Ah, ya, muy bien Entonces más tardecito Nos vemos en el full práctica Ya Ahí vamos a hacer más problemas Entonces más interesantes Prepárense Prepárense porque van a ver Unos problemas gravosa Interesantísimos ahí De despedida Bien Ahora sí vamos a ver la noticia Qué pasó con Panadón Ya, más tardecito No tiene por qué llorar Me van a hacer llorar Me van a hacer llorar la mía Ya no, ya voy Ya Ah, ya por Madadona Muy bien Muy bien No, pues así es Pues todos tenemos que irnos Algún día Algún día Tenemos que irnos todos Así es Ya Tienen que pasar ustedes Después A ser Los mayores Pues tienen que dar Buen ejemplo Ya Bien Nos vemos jovencitos Hasta ahí llegamos Ya A ver Abandonar la sala Dice Finalizar la reunión Que acabó No 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 No